¿Qué tal amigos de Redsport World? ¿Cómo están? Hoy día es martes y tenemos, como todos los martes, el análisis del MetaEin. Vamos a acomodar un poco la cámara por acá. Comenzamos, no se olviden de suscribirse y activar la campanilla. Ya hubo el sorteo de miembros, los miembros del canal, ya están los ganadores. Por si acaso por acá quieran ver, vamos a poner los ganadores, que los acabamos de poner. Los ganadores del sorteo de este mes, que han sido de ganadores de mayo, Carlos Servín Huertas y Rodrigo Nojese. Por acá parece que ya contestaron, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Si algún día ganaré yo, algún día, algún día, mi buen amigo Omar Morales. Tengo que actualizar también los nombres de los que van a salir al final de los miembros nuevos del canal. Y para comenzar, esta semana tenemos análisis del MetaEin, pero tenemos un gran problema antes del análisis MetaEin. Esta semana es transitoria, no ha habido muchos torneos que han salido, o relucientes más que todos nacionales, algunos de países lejanos como de Europa. Lo que es Latinoamérica ya se llevó casi todos los nacionales. Falta el nacional de Estados Unidos, pero estamos ahí, ahí. Algunos decklists de gracias a los amigos de Carloncho, también por acá en la página Koa Knights, he visto este deck Dinomorfe, que también voy a hablar. Y de ahí vamos a hablar porque se supone que esta semana viene los continentales, los Championship. Porque ya no es continental, nacional, es Championship Qualifiers. Pero así entre nos, gentita, así entre nos. Es la misma vaina, pero disfrazada con otro nombre, netamente. Porque ya no están utilizando lo que viene a ser esto de los, ¿cómo se llama? De lo que viene a ser Championship por los puntos que van a considerar. Más que todo, si se dan cuenta, en el nombre de lo que viene a ser el evento, le han quitado eso de Championship, ¿no? De porque, o sea, no es Championship, sino World Championship, porque ya no hay mundiales. O sea, por eso, y no quieren quedar en un roche. Vamos a ver por acá, de Greek National, eso creo que es Grecia, si no me equivoco. A ver, permíteme que el tío Reddy me se equivoca. Greek, es independiente de Europa. Ah, sí, Grecia, no, no es Grecia. O sí, estoy mal, sí, sí, Greek, sí, Greece, no. Por acá, ¿dónde está Greek? Greek, Greek, Greek Stories. No creo que no es Grecia, no me equivoco, Greek, país. País. Estoy mal equivocado. Bueno, acá está la Grecia, no sé, yo pensé que era Grecia. No sé si me hubiera equivocado. Ahí corrijan al tío Reddy, no sabe geografía tampoco. Así que, estamos en esas. Vamos a ver por acá, qué es lo que tenemos. Un hero. Increíble, ¿no? La gente acá se ha emocionado. No he compartido estos 50 comentarios. Miren por acá, la gente emocionadísima por el hero. Cada vez que gana un hero, se muere un papa. Así que, futuramente, como dicen, no mentira, le digo en son de broma. Me van a banear la cuenta por hacer ese chiste. Pero, como vamos a ver por acá, es un hero, es uno de los heroes. Están usando mucho esta Destiny Hero, que muchos me han preguntado. Tío, ¿qué hace? Es que se lo pones al Despia y ya no puedes jugar, ¿ah? Ya no puedes hacer magias. Y de ahí te hace Destiny Hero, ¿no? Destiny Hero. Por acá, por acá la está. Por acá está. High and lower. Vamos a entrar por acá. Acá está. La Destiny Hero, ¿no? La Ángel, la de acá. La de por acá, Destiny Hero, Dark Angel. Mira, tiene un precio regular. Bueno, pues esta está viejita. Vamos a poner acá para ver los precios precisos de las cartas. Si tú tienes tres o más Destiny Hero Monster en tu cementerio, tú puedes descartar esta carta. Tarjeta uno. En tu cementerio, Special Summon en Opponent Field en Defensas. Supongo que dice, tú descarta esto. Entonces, Tarjeta uno, Destiny Hero, ¿no? En Defensas. Si tú lo haces, bueno, destruye esa carta. Bueno, lo que sucede es que cuando una mágica effect es activada, reserva, ni a Defensas. Si tú lo haces o no lo haces, destruyes esa carta. O sea, destruyes esa carta. Durante your rest on my face, tú puedes banishar esa carta. Vanished this card a un Destiny Hero Monster en tu cementerio. Age Player chose un normal spell desde tu deck y lo pone en el top. Bueno, esta carta se la ponen al que viene a ser al Despia y no le dejan utilizar fusiones. Eso es lo interesante. Como no hay muchas cosas como zafártelo, por eso lo utilizan. Como no puede utilizar magias para fusionar, o sea, ¿qué es lo que sucede? No va a poder sacárselo con una fusión. O sea, se queda ahí parado. Esa es la tech, esa es la tech. Y de paso, como vamos a ver, que solamente lleva una handtrap, que es la Ashe, para negar exactamente las fusiones. Y por acá vamos a ver los TTT, la casa del Mag Chain, los Mag Chain Seconds, y por ahí la poli que viene a procha. Me encanta que jueguen dos polis, es increíble. No muchos lo hacen. Hay que tener bastante coraje también para jugar dos polis, porque fuera de todo puede ser un brick. Luego tenemos las fusiones, ¿no? Que se lanzan casi todas y que ya han reeditado casi todas. Y el Psydeck me parece increíble. Luego da Rule of No More, el Chain of Heart. Chain of Heart es una muy buena carta para Psydeck. El Evil Image y el caso de la Dimension Fusion, ¿no? Que está muy en tendencia. Vamos a ir a ver de frente el Dinomorfia, porque este es del Nacional de Suica. No entiendo bien acá también. Ay, ay, ay. Es que esta página es europea, sí, Suiza. Este es de Suiza, así que no está nada mal. Vamos a ver Dinomorfia, top 4. Me parece interesante. La mayoría de Dinomorfia se juega así, se juega con esta trampa. No que te permite destruir, levantar, creo que es. Se utilizó también en la época de los Magispecter en OCG. Yo la tenía, no sé dónde la he perdido. El Ferret, ¿me acuerdo? No sé dónde la he perdido una carta buena. Se utilizaba en la época de Magispecter. Era interesante jugarla. Y acá, como van a ver, y como muchos reniegan cuando yo les digo, este Dinomorfia necesita prosperity y todo esto. ¿Por qué decir? Sí, este Dinomorfia necesita prosperity porque necesita sacar provecho de esta trampa o poder agregar uno a estos para poder agregarla. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué la gente se enoja? ¿Por qué? Porque necesitas llegar a esto porque es tu mejor opening. Y como lo digo, es tu mejor opening y por eso necesitas el prosperity para poder buscar. Tanto igual que el duality, ¿no? Igual como esta no hace mucho special, solamente hace normal esto y se defiende. Más que todo funciona con las trampas. Esa es la gran diferencia que le da la fuerza para poder jugar. Interesante porque puede llevar shifter. Dejarte este monstruo ahí en el campo es bastante molestoso. Todos los Solens acá son buenos porque juegas al rango de vida. Acá sí tienes que tener bastante cuidado porque te puedes morir de un solamente un daño directo así. De la nada. Igual es interesante ver este deck. Luego seguimos con más decks porque quiero mostrar un poquito más de decks. Este es uno de los que más me ha gustado porque yo soy fanático de los rituales. Y este es un libro Mancer que ha quedado segundo en Danish. Bueno, estamos con los... Todos han puesto... Supongo danés. Sí, Dinamarca, ¿no? Danish. Country. Vamos a poner Danish country. Dinamarca. ¿Por qué? ¿Por qué, Carloncho, me pones así? Dije... En vez de poner me dices, mamá, caramba, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, danés. No, en este caso el libro Mancer, ¿no? Que está muy, muy, muy igual al Syncro Adventure. Hay algo que quiero mostrarles. Exacto, quería mostrarles esto de Luxury Gaming y de Pack. Bueno, acá ha sido esto. No, porque se ha llevado a cabo este fin de semana que siempre les recomiendo que sigan a Pack TCE. Se ha llevado a cabo estos torneos. Y Pack ha hecho los en vivos, que quiero mostrar por acá. Y los decks que más se han jugado, se los digo, han sido los Adventure, ¿no? O los que vienen a ser los decks Adventure Token, ¿no? Que son los que más se han jugado estas semanas. Y como van a ver, casi todos se están jugando a lo que viene a ser el caso de dejar guadaña control. Así que ya que esta semana no ha habido muchos torneos, muchas de estas cosas para ver. Acá te estoy dando para que te des una revisada. De lo que has podido ver, ¿no? Acá le he puesto por dos sin querer. Vamos a ponerlo por uno nomás. Normal. Van a ver que acá están jugando, ¿no? Y la mayoría juega esas versiones. Este fin de semana ha sido así. Luxury no ha sacado acá los decklis como para mostrar. Y este Libromancer lleva un poco esa estrategia. Llevar Sangam, ¿no? Y la Cruzadia para poder llegar a esto. Si tú robas la Cruzadia, agrega Hunt Trap. Si robas el otro, agregas la otra jugada. ¿Por qué? La gran ventaja de poder hacer, en este caso, Cristón. Es porque te sale Cristón más la que viene a ser la Dugda. ¿Cómo hago eso, tío? Ready. Es que agarras y llegas al buen amigo Jet Synchron. Jet Synchron se transforma y hace todo esto. Muy probable que una de las cartas baneadas para esta temporada vaya a ser Cristón. Y nos emparejemos con lo que viene a ser OCG. ¿Por qué? Porque el combo es así. O sea, Cristón trae al caso del Jet. Jet lo convertes en el Incurivo, el Incurivo, cualquiera de los dos. Al cementerio. Y ya con esto lanzas una carta de tu mano. Traes el caso del Dagda. El Dagda se queda aquí. Y en el turno del oponente, sí, Cristón y Dagda son combo para llegar a Guadaña y final. Con eso ya te cierran todo. Es interesante porque es muy similar a lo que les estoy diciendo acá de Luxury. Que yo les recomiendo que vean esta repetición. Fue muy buena este fin de semana y que llama mucho la atención para lo que viene a ser del juego. Bueno, de acá tenemos otro deck. Este es de Bulgarian. ¿Por qué Bulgarian? En vez de poner Bulgarian. Bulgarian. ¿No es Bélgica? No, no. Bulgarian en español. Dios, ¿por qué? ¿Por qué esta vez me han puesto todo? A ver, Bulgarian. Vamos a poner acá Bulgarian. El tío Rey y sus troleadas, de verdad. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner por acá. Bulgaro. Bulgarian. Bueno, Bulgarian. Ahí está. Bulgarian en nacional. Y acá ha quedado primero un Daitron. Es interesante esta nueva combinación con Daitron y los Magikis. Van a decir, tíos, van a preguntar todo siempre. Porque siempre me preguntan, tíos, ¿para qué sirve? ¿Por qué llevan este Magikis y este de acá? Este Magikis simplemente es para agregar el counter. Se queda ahí en el campo plantado con un counter, ¿no? Porque van a ver que ya no lleva a Seraldo. Con un counter para poder negar y protegerte. Es lo único que vas a dejar en este aspecto. En este caso están llevando la jugada con varones, ¿no? Y me sorprende que no esté llevando el caso de la Valkiria. Porque la Valkiria también te permite llegar a eso. Ahorita me acabo de acordar que creo que le he dejado una Valkiria al Doc. ¿No? Te permite llegar a eso y te permite bloquear. Nada más. Y en el caso del deck, es bastante consistente. 41 cartas, drople para saltearte. Muchos han comenzado a llevar, les digo, rompeback en main. La Harpy Feared Duster ha vuelto al main deck netamente por la mina. ¿Sabe que es interesante? Aunque lleva mina que es bastante castrosa y es bastante solucionable. Porque la mina en frente de campos establecidos se lo colocas y ya no va a poder jugar. Si hace algún cambio, algún chain, vas a poder tú destruirle. O vas a poder tú jugar en torno a eso. Así que lo hace bastante factible para que la puedas llevar. Y en el caso con los droplet, los puedes sacar y a la vez el campo, que muchos se olvidan de los buenos Daitron, te va a permitir también jugar. Es interesante ver este deck porque hace tiempo que no se ve Deck Daitron o rituales en los topes. Así que a mí me llama mucho la atención. Luego por acá tenemos un despia, ¿no? De portugués. Portugués. ¿Por qué no ponen Portugal? Si es portugués, es Portugal, ¿no? O sea, otra masa. Hoy día, sí. Portugal, country. O sea, no entendí esta vez por qué me han puesto estas cosas acá. Pero bueno, voy a renear. Está para el troll del tío rey y los idiomas. ¿No? Este portugués nacional, Portugal nacional. Nacional de Portugal. Primer puesto, Joao César. Es un despia muy purista. Este es uno de los despias que se están jugando en este formato. Es el despia común que... Lo digo común porque casi todos juegan esta versión. Tres de los tragedias. Uno del Mercury. Tres alur para poder acelerar si te trae tragedia. Lo que pasa es que si tú haces el Brandon Opening. Agregas al tragedia. Lo agregas en la mano. Lo remueves. Tienes un más uno. De paso vas a agregar por ahí al Alouer. Si haces eso con Mercurio. También vas a poder tener la jugada. Y eso es el cambio. Por eso lo digo muy común. Porque la mayoría juega esta versión. Para poder hacer los más unos. Pero ¿cuál es la gran desventaja de este deck? Es que deja jugar mucho al oponente. El oponente va a tener la facilidad. De poder pasar por casi todo. De no sufrir mucho en este aspecto. Porque va a poder jugar tranquilamente. Y dejarle. Si llega para dejar las negaciones. Que no deja molestar. El caso de este despio. Se queda a veces corto. Para saltearse los campos que puedan dejar. Me sorprende mucho que lleven la trampa. La mayoría de despias normales no llevan la trampa. Los que llevan los despios son con trampa. Es que las combinaciones. Como que viene a ser el prueba planta. Zaydeck Mina. Que se ha vuelto muy popular. Al llevar un campo te lo puedes zafar. Y como van a ver. Otro más que lleva. Harpy Feverduster en May. Porque la Harpy Feverduster. Ha vuelto en May. Y se ha vuelto muy popular. Para los que están jugando. Y no perder contra la mina directamente. Pero que. En este aspecto. Muchos lo tomen en cuenta eso. Si es que van a estar jugando. Y luego creo que ya no hay más decks. Sí. Por acá. Otro más. Danish. ¿No? Ahora Danish. Ya saben dónde es. Branded Adventure Token. ¿No? Bueno. Pero hace un rato también pusieron Danish. Me sorprende mucho. Que otro campeón nacional. Otro país que me están poniendo por acá. Danish Country. Dinamarca. Otro más. Hace un ratito también vimos en Dinamarca. Y acá tenemos. El Branded. Con lo que viene a ser. Las buenísimas. Este. Adventure Token. Me parece medio raro esto. ¿Por qué? Porque a veces hay incongruencias entre Adventure Token. Y los Aluver. Pero si le ha pintado. Genial. Esto es muy similar a lo que vimos en OCG. Que podría jugar así. Miren. Llevan. Están llevando el Target este. De los Dragones. Que baja acá. Y también el. El nuevo Alvaz. Porque te sirve bastante ahorita contra el Dragolink. Está muy utilizado en Dwelling Book contra el Dragolink. Y como les voy a decir algo. Este deck funciona con dos cartas de combo. O sea funciona con las que van a ser las Adventure. Y el Branded Opening. Acá si el Branded Opening es más primordial. Porque necesitas traer el Aluver. Special Summon. Para poder agregarte la magia. Porque a diferencia de los otros. No vas a poder hacer normal por el tema de las Adventure. Y por eso si vas a necesitar los tres Protos. Los Protos Prosperity. Para poder hacer la aceleración. Y buscar las dos cartas para jugar. Eso es lo que les digo siempre cuando jueguen Prosperity. Es que necesitas para eso netamente. Y por último por acá tenemos. Por último si le tenemos acá un Sorzol. No que tiene una cualidad. Que es de Dutch. Este es que. Dutch creo que es Alemania. O me estoy equivocando. No sé por qué lo están poniendo así. No es este. Holanda. Dutch es Holanda. O sea no entiendo por qué me estás poniendo. En este caso así. Bueno la gente se confunde. O el tío Rey nomás se confunde. Este. Para acá tenemos a lo que viene a ser los Sorzol. Con Tenji. Es muy común esto. El gran problema del Sorzol. Es el Sidek. Y las cartas que lo golpea. Es el gran problema este. Brian Cry Kaiser. Vamos a ver que es una combinación muy normal. Lo único raro. Algo atípico que no lo veo acá. Es el caso del Droll and Lock en Main. Junto con Ash. Y dos Impermas y un Veiler. O sea una combinación media rara y atípica que se va a ver. Algo que quiero destacar. Son las bebecitas en Sidek. O decir la Murder. Porque la Murder te sirve también cuando vas y te hacen guadaña. Tú puedes hacer obligar que tu oponente niegue con varones. Te hacen guadaña. Y tú lanzas la Murder. Y vas a poder jugar tranquilamente. O sea esa es la gran ventaja de la Murder. Por eso muchos también la están llevando. En el caso de Sidek o Main. Luego tenemos las Harpy Fever Duster. Dos Lightning Storm. Que esa es la combinación perfecta. Creo Lightning y Harpy. Por supuesto. Los Dark Ruler Normor. Que van a ver que están llevando Droplet en Main. Y Dark Ruler también están que los Sidek. Quedan ahora una carta que debes de conseguir. Y que a formato va a estar bastante jugada. Dark Ruler. Porque te permite deshacerse de todo. Y sin que te hagan tanta tarjeta o tanto juego. Y por acá vas a tener en este caso. Los Barrier y las Anti Spell. Que Anti Spell también sirve bastante cuando te molestan mucho. Y por acá tenemos. Si ya por último. Este es el último. Tristar ¿no? De Luotong Rex. Este si es un estado creo. Si no me equivoco. Y en el caso de Tristar. Para los que muchos están pidiendo. Tristar. Si bien ahorita el Tristar. Yo creo que cuando estaba Anaconda o Draum. Era más utilizable el Tristar. Ahora no tanto. Hay que decir algo. El Tristar aprovecha el caso de la Mina. Que estamos viendo acá. Y que su campo es un Destruyevac. A la paso que te agrega. Eso es lo más chévere de esto. Y el Combo Droll. Que no se gesta uno. Acá está. O sea la trampa. Acá se puede jugar un poco más. Lleva mira. Combo Droll. Combo Badaña. Está un deck. Bien castroso. Bien molestoso. Creo que lo vamos a probar esta semana. Y vamos a ver qué tal funciona. Porque no está nada mal. Lo voy a copiar. Y lo voy a dejar por acá. En mi Telera. Para poderlo jugar después. ¿Por qué? Es un deck. Que lleva bastante back. Lleva cosas para molestar al oponente. Y este combito. Que te salga. Si vas primero. Porque se nota que es un deck. Para ir. Goal Fierce. Si te sale este combito. De Combo Droll. Lo dejas a tu oponente sin mano. Y va a lloriquearte. Todo el santo rato. O así. Te va a golpear la pared. Que me hiciste el Combo Droll. Un deck interesante. Miran. Acá llevan la planta. Para lanzarla con acá. Para poder al final agregar. El Destin Infusion. Y se ve bastante llamativo. Porque va a sacar provecho. Lleva los Trap Trick. Que te vas a dar la ventaja. De jugar cualquiera de estos. Por eso lleva alguna de estas cartas a dos. Este por acá. También para sacarlo. Y está bastante interesante. Porque el Trister. Sé que es un deck. Muy querido. Y que a muchos. Le va a llamar la atención. Esta semana no ha habido. Muchos de los torneos. Pero igual ha habido. Bastantes decks. Para analizar. Así que espero que les haya gustado. No se olviden de. Suscribirse al canal. Dejar su like. Su comentario. Compartirle el video. Y de paso. Si gustas. Te puedes volver miembro de ese. Un dólar. Hay sorteos. Torneos ahorita no hay. Porque no han participado mucho. Pero se están armando. Me despido. Hasta la próxima. Somos el Tío Ready. Fútbol.